En conferencia de prensa se dio al lanzamiento de la décima versión del Congreso del Futuro, iniciativa del Senado de la República en conjunto con la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno Regional. El Congreso del Futuro es la principal plataforma de divulgación científica a nivel sudamericano. Nace del Senado de la República, de la Comisión de Desafíos del Futuro, y hoy día ya está en su décima versión. Para nosotros este año la verdad que es muy importante porque el concepto que queremos abordar es evitar la incertidumbre. Estamos habitando un mundo de cambios bien vertiginosos. Estamos habitando un mundo donde la incertidumbre ha marcado, yo diría que ha sido el sello de lo que está ocurriendo. Y un buen ejemplo es lo que ha ocurrido con la pandemia COVID-19. Y por eso los queremos invitar a esta actividad que se va a desarrollar a nivel nacional entre los días 18 y 21 de enero. Y en la región de Aysén particularmente el día 21 de enero a partir de las 9 de la mañana. El Congreso del Futuro es un espacio abierto a la comunidad donde hombres y mujeres de connotación internacional que se desenvuelven en diversas áreas de las ciencias naturales y sociales, la innovación, la tecnología y el activismo, se reúnen con estudiantes, jóvenes, académicos y público en general para discutir acerca de los dilemas y desafíos que el futuro nos plantea hoy. Como bien decía la senadora, esperamos que sea un evento que vino para quedarse y pase quizás a ser parte de nuestro patrimonio científico, educativo, de investigación para la gente de Aysén. Bueno, este 18 al 21 de enero volvemos a tener una nueva versión. Hemos estado ya, el año pasado también anunciamos la versión 2020, pero nunca pensamos en ese momento cómo se iba a desarrollar la vida en nuestra región, en nuestro país y en el mundo en el contexto de la pandemia que no sabíamos que venía y cómo nos iba a afectar. Y hoy día la pertinencia de este congreso, sobre todo con el nombre que lleva en esta versión de cómo habilitar la incertidumbre, siento que tiene mucha, mucha relación y adingencia en cómo desde la investigación y desde la ciencia podemos ayudar a trabajar, a diseñar escenarios que nos permitan manejar los efectos, no solo científicos, sanitarios, sino que también socioambientales y sociofamiliares de lo que ha sido vivir con la incertidumbre de la pandemia. El Congreso del Futuro 2021 se realizará por primera vez de manera virtual a través de la página web del evento www.congresofuturo.cl entre los días 18 al 21 de enero. Para nosotros desde la Academia Regional es muy importante continuar siendo impulsores y siendo parte de este evento. Era importante en este año, tal como lo dice el lema de tanta incertidumbre, continuar con el Congreso del Futuro. Pudiera haber sido una opción no seguir. Y ahí en ese sentido agradecer, senadora, que se hayan hecho los esfuerzos para que lo tengamos nuevamente en la región de Aysén, a pesar de que sea online. Creo que es importante mantenernos en los temas que nuestros académicos, de todas las universidades, de los institutos de investigación de nuestra región, puedan continuar haciendo este vínculo, porque la ciencia no solo está en el centro, ¿verdad? La ciencia está en todas las regiones de Chile, en la Patagonia principalmente. También tenemos excelentes académicos, investigadores. Por lo tanto, esta es una instancia de vinculación, de generar redes, de compartir temáticas. Entonces, los grandes expositores que nos van a visitar online, esta vez, ¿verdad? Estarán acompañados también por académicos de la región, que eso es muy importante, porque desde el punto de vista local pueden dar la visión, pueden compartir, podemos reflexionar en torno a grandes temas. El año 2017, la región de Aysén acogió por primera vez en Coyhaique una versión local del Congreso del Futuro, recibiendo a tres expositores de Chile, Israel y Estados Unidos, quienes compartieron sus visiones sobre el futuro del trabajo y los cambios sociales, derivados del auge de las máquinas y robots, sobre el futuro de la energía de Chile y sobre la gestión del agua y la gobernanza en el uso de recursos hídricos.